Que los panas me perdonen No lo puedo evitar Pero todas las muchachas saben Saben quien es su galán Porque todas las mamitas sean grandes o chiquitas me amarán Que se vea tan muy hermoso, es casi una bendición Es valiente, poderoso y me acelera el corazón Estarán, sí, sí, estarán Mi galán, sí, sí, mi galán A la hora de empezar yo sé que eres va a gustar y me amarán Me amarán Si me subo a tu moto o me llama el celular Voy cayendo poco a poco y comienzo a cantar Estarán, sí, sí, estarán Mi galán, sí, sí, mi galán Y es que todas las mamitas sean fracas o gorditas me amarán Él es mi galán Él es mi galán Es mi galán Él es mi galán Y es que todas las mamitas sean fracas o gorditas me amarán Él es mi galán Él es mi galán Porque todas las mamitas sean grandes o chiquitas me amarán No es que sea muy amable ni que sea cariñoso, eso no le importa a nadie Mientras sea tan hermoso, estarán Y es que todas las mamitas sean fracas o gorditas me amarán Y es que todas las mamitas sean fracas o gorditas me amarán Él es mi galán Él es mi galán Él es mi galán Y las hago suspirar cuando las voy a buscar y soñarán Él es mi galán 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 Porque todas las mamitas sean grandes o chiquitas me amarán Las amo a todas Él es mi galán ¡Ay! Y Gracias.